Amor, amor, amor Será mejor dejarte, proseguir mi mundo aparte ¿Qué más es si no has nacido para amarte? Eres tu amor secreto, más no podré olvidarte En tu entrega para darme la intimidad Fue desnuda mi locura, eres mi cómplice de amor Nosotros no vamos a la luna, tantas noches de pasión Mi conclusión, mi conclusión Aventureos de la noche, entre besos y caricias Ocultamos a la gente nuestra Amor, amor, amor Mi cómplice, mi cómplice Aunque somos lo bendito, sentiremos adelante Eres tu cómplice, mi cómplice Y amante Amor, amor, amor Amor, amor Eres tu amor secreto, más no podré olvidarte Por tu entrega para darme la intimidad Fue desnuda mi locura, eres mi cómplice de amor Porque robamos a la luna, tantas noches de pasión Mi cómplice, mi cómplice Mi cómplice, mi cómplice Aventureos de la noche, entre besos y caricias Ocultamos a la gente nuestro amor Mi cómplice, mi cómplice Aunque somos lo bendito, sentiremos adelante Soy feliz, soy tu amante Soy feliz, soy tu amante Mi cómplice, mi cómplice Mi cómplice, mi cómplice Y seguimos hacia adelante Tú me entiendes Soy feliz, soy tu amante Y seguimos hacia adelante Mi cómplice Y seguimos hacia adelante ¡Qué amante! ¡Qué amante! Si! Corre la mujer, mi cómplice, estoy enamorando, mi cómplice de amor Sentirme, regresarte, y con la luna acariciarte, mi cómplice, amas tú, mi cómplice de amor Vamos a la noche, sí, 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 tengo tantas horas de pasión, mi cómplice, tu vida, tu vida, mi cómplice de amor Déjame, 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 que soy tu otro amor, y sabes en qué, yo quiero ser también, déjame